Bueno, pues vámonos a Un Día Como Hoy. Adelante con esta información. Venga. Un día como hoy. 17 de marzo, pero de 1910, nace en Veracruz, Mario Ruiz Armengol, músico y compositor popular. Mario Ruiz Armengol fue un pianista y compositor mexicano de música clásica y música popular. Hijo del pianista y director de orquesta Ismael Ruiz Suárez. Y Rosa Armengol, a los 15 años, debuta como director de orquesta en la compañía de Leopoldo Beristán. En 1936 estudia Armonía y Contrapunto con José Rolón. En 1942 comienza su actividad de compositor para diferentes películas. Santa, Resurrección, San Francisco de Asís, El Baisano Jalil, El Ángel Negro, Mujeres y Toros, Hay Amor que Malo Eres, entre otras. En 1948 conoce a Rodolfo Halfter, quien lo motiva a escribir. Sus siete ejercicios de composición y armonía, que son la piedra angular de su vasta producción. También compone su primera obra clásica, Preludio para piano y arpa. Muere en Cancún a los 88 años. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones.